En Heating, aquí usted lo tiene al revés, en Heating es este el de Heating, este tenía que ser el foco y este va allá, pero igual no importa, lo que es importante es que entiendan que este es Heating, ahí tiene que actuar el motor, si lo pusimos en Heating, tiene que prender este, si todo está bien, tiene que prender, hay voltaje, luego tenemos el power que está entrando y luego el común, ya tiene que actuar y este tiene que prender, aquí lo tienes que agarrar un poquito para que no se mueva, ok, luego cuando lo pongas en Cooling, tiene que prender este, va a activar el contactor y este lo va a proteger, ok, hasta ahí todo está bien, entonces démosle tiempo, si, vamos a ver si cierto, asegúrate que esté ensamplado bien y todo para que, si, ya le echamos apretando ahí, ok, en Cooling actuó más rápido, no tenías, como no tenías, como no tenías, vendiste este banco, no, si, vaya soñar eso, no, es que tiene el delay, casi por lo regular tienen un delay de 4 o 5 minutos, pero lo tienen que prender, tiene que prender bien el que prender, ok, ¿cómo nos quedó a ustedes? gracias, no es cierto, es que hay que ir y o sea un poquito, pero a ver, y le hacemos la tranza que dijo hace rato de que, ahora ya, aquí están los dientes, el por favor está viendo, agarramos un poco, agarramos un poco, agarramos un poco para el formador, agarramos un poco para el foco, agarramos un poco para el ringle, hasta ahí está muy bien, ¿ya perdió? que ahora pónganlo, pónganlo en Cooling ahora, estos son los tambores anotados, luego tenemos el banco de montaje, entra, este es el común, el común entra aquí, luego el power, ese rojo, entra aquí, luego tenemos el yellow, entra acá, luego tenemos el amarillo, que entra acá, luego tenemos el power que va a actuar al motor, y ese que está bien, ahí ya está, ya está listo, ya, este común, este café, no está nada, ahí está bien, ya atornillen, ya puede prender, listo, prendido, ojo, ya está bien, entonces, entramos adentro del contactor, entramos adentro del relay, del relay del contactor, salemos al foco, luego tenemos de aquí, el neutral, luego tenemos los dos que son para el motor, entramos el power, y luego ya tenemos conectado, le hace falta el cable, no, la bobina, ¿aún está la bobina? recuerden que estos de acá es la bobina, recuerden lo que les sigue, este no va aquí, este tiene que ir a la bobina, aquí, así, así, ok, esto es la bobina, y estos dos van a la bobina, entonces, estos dos, usaron verde, y blanco como común, hasta ahí está bien, ahí ya lo pueden calar, sí, ok, la extra, este ha faltado aquí, o se despegó, ¿cómo se despegó? ¿cómo lo va a entender? ¿el puli? el puli, el puli, el puli que le va a prender el foco de esta, ok, y luego cuando lo pongo en giren, tiene que salir montaje de acá, del relay, ok, así, ahí ya, ¿cuánto lo puso? el puli está a 70, hay que bajarle la temperatura, si no lo va a prender, 50 grados, ahí, para que prenda, porque aquí adentro está como, está el caldeán, está como a 60, no sé cuándo está, entonces, si lo dejas a 60, a 70, pues no va a prender, tienes que bajarlo, menos de esa temperatura, ok, y ahí ya, este tiene que mandar su voltaje, recibe voltaje, del transformador, entra aquí, y del termostato, ya tiene que salir, para, para darle voltaje al contactor, ok, y según ustedes, toda su conexión, que yo ya la había checado, ya estaba bien, ok, ahí tiene que prender, ¿ya prendió ya? ¿todo bien? en el gil, tienes que subir los 80, si lo tienes en gil, tienes que subir los 80, ok, ahora gil, no, 50 grados, prenda, bajen los 50 grados, ahí está, recuerda que, cuando lo mueve de un lado, otro, siempre tiene un relay, un relay time, que tiene que durar, para que, para que prenda, ok, la última vez, lo cambiamos al 19, son más 10, 21, pasados, un poco, ¿cuándo, verdad? si, si, ¿no? si, ¿no? 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 ¿Está bien? No sé si lo pusimos, lo que hay que ver. Les deja, traigo el pón. No, no puede ir conectado aquí también. ¿La bobina lo conforman nosotros? Sí, la bobina lo conforman nosotros. Puede ir aquí o puede ir acá, eso no importa. Lo que pasa es que tiene otra conexión para que puedas conectar otra cosa. Ok, ok. Eso es lo que tiene. Entonces, si este, si este lo van a utilizar para el motor, entonces uno aquí y el otro acá. No se me confundan porque aquí yo estoy y los puedo rectificar, pero ya afuera ya no. Así que, activique ese trabajo y te vamos a hablar. Ahí está, Mario. Mario. ¿Ya está? Ok, entonces, conectamos. Prendalo y póngalo en Gini. Ok, y súbalo hasta 80. Ahí está. Hay que esperar ahora su delay para que pueda prender. ¿Qué va a prender? Este. Porque ustedes lo están poniendo aquí. Ya cuando se trata de un profesor, tiene que prender el foco. ¿Cómo vamos aquí? ¿Ya prendió allá? Sí. ¿Muy bien? ¿Y Gini? Ahorita lo vamos a calar. Ok. ¿No ha prendido? Ahí va, ahí va. No, no, no. ¿Cómo se tiene? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ok, gracias. Ahí está. Ahí está. Ahí. Ahora eso, que es este. Ese es el power. La línea ahora la necesitas. Otro saliendo para acá, para el motorcito. Saca uno de aquí. ¿Qué? Uno de ahí para acá. Exacto. O si lo vas a poner el motor allá, pues allá. Pero si yo, es mejor que lo pongas acá. Porque allá tienes el teletato. Entonces, sácalo para acá y aquí pones el motor. Pero saca uno de aquí para acá. Ok. Listo. Ok. Corta el nombre. Bien. ¿Este lo cortamos? Sí. Ok. ¿Qué? ¿Y hace otra nueva? Sí, sí. Revisando que haya voltaje entrando y voltaje saliendo. ¿Sí? Ok. Bueno, aquí. Aquí. Este es el común. Todo aquí. Ok. Si no prende, hay que abrirlo internamente. Oh, pues no, no está bien puesto. Pues, ¿cómo? Pues. No hace bien contacto. Tienes que asegurarte que esté bien puesto. Si no, no entra bien. No ensambla. Ok. ¿Qué? 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 ¿Por qué? ¿Vete? No, no. Aquí está prendido. ¿Por qué es rueda? No, porque ahora lo hace. Ah, pues sí. Si rueda porque está haciendo corto. Sí, prende para que más recto. Sí, entonces ve que este. ¿Dónde es rueda? No, 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 no. ¿Qué? A ver. Pues entonces cheque power aquí. Cheque power para ver si hay power. Voltage. ¿Sí? Y checamos. Checamos power. ¿Cómo vamos a checar power? Ok. Entramos con el round y checamos power. Hay power. ¿Hay power entrando? No hay power saliendo. Está. Power entrando y power saliendo. Aquí activó algo. ¿Qué fue lo que activó? Este. Pero como no tiene nada conectado, no ha prendido. Ok. Aquí, pero aquí ya hay power. Aquí ya hay power. Miren. Miren. Watch it. Este es el power saliendo. ¿Ya vieron? Ahí hay power ya saliendo. Activó este, por eso tronaba. ¿Vieron? Por eso tronaba, pues claro, se activaba eso. Entonces, tienen que prenderle. Aquí, póngale, póngale un foco. Ahí hay otro foco. Ahí hay otro foco. ¿Van? Se pasaron una prueba en Gui. No, no, Gui no. Acá. Ahora, viste lo de Gui, apágelo y pase hacia Puli. Puli. Y hay que bajarlo allá. Hay que bajar la temperatura. Ponlo a 50. ¿Ah, cómo estamos? No, no. Como a 7, 8. Vamos a las 10, 27 de la mañana. ¿A 50, pues? 50. 50. Ahí va a esperar. Vámonos. ¿Ya pasaron allá? Miren, falta. Falta, gui. Todos allá. ¿Ustedes ya pasaron? No, no buscamos dónde, buscamos. No, ok. Pero allá no podía haber puesto. ¿Dónde? Aquí. Y hay corriente arriba, le dije. Aquí, abajo, aquí. Todo aquí. Y aquí alcanza. Aquí alcanza. Ahí alcanza. Ahí está. Ahí está. Listo. Ahora sí. Ahora sí, la cúbalo es. A ver, adentro. Ahí. ¿Ok? No, no hay. No hay. No hay. ¿Pone el? ¿Ya aprendió? Entonces, miren, que la cúbalo es este. El heater, ¿ok? Luego ahora lo vamos a prender en el huli, que viene siendo este de acá. Lo vamos a apagar, lo vamos a apagar en el huli. Y hay que subir, bajarlo de temperatura. Si no, no va a prender. Recuerden que es el termostato. ¿Cuánto? 50 grados. Más o menos. Porque aquí está frío. 50 grados y vamos a esperar a que prenda este. En el huli ya prendió. Ahora vamos a esperar a que prenda este. Híjole. Ahora sí. ¿Voy a estar un poco de desecho? Si está en el huli. Oh, ok, ok, ok. Si nos desconectas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Se resetean los resultados. ¿Ya pasó? El control ya prendió. Vamos, ahí te hablan. ¿Quién está rompeando el sábado? No, yo, yo. Ahí disculpen, hombre. ¿Cómo era usted? No, pero ahí lo aceptó. ¿Quién está ahí de nuevo? En la casa. ¿Cómo van a la silla? No, no, gracias. Sí. No, no, ya tienes una conexión. Y ya este lo pones aquí Y ya este ya lo pones aquí Ya nomás le pones un tornillo Para que cuando aprendan No se mueva todo Vamos a ver Vamos a ver Vamos Vamos si Lo que pasa es que nosotros aquí Estamos actuando en una maquina Una maquina Por eso se lleva el termostato Todo bien Según Power entrando Power entrando Ok 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 No Ok A ver Te dejé un poco Un poco Ok Este voltaje Este es Power Y este es neutro Ajá Del neutro Sacaste un neutro Estás bien aquí Ok Pero este neutro Tiene que ir a este neutro Junto con este neutro Y este es el pervallo al motor Ahora Ok Este es Power Ok Este es Power Va a entrar allí Ok Necesitas otro Que va a salir al Power Otro de aquí Para el motor Un Power Un común Y un Power Para el motor Exacto Ahora Aquí tienes tú Un neutro Y luego tienes Como no había azul Utilizaste el blanco Pero estás bien hasta aquí Ok Lo único Donde estás Donde estás mal Es Que utilizaste aquí Solamente A ver A ver Como se me gusta Como está Oh es que utilizaste Este Este de aquí Pero Oh donde está el cable blanco El cable blanco Si aquí está Pero este cable blanco Tiene que ir a la bobina Ok Si Ahora Este cable Que viene siendo El común Tiene que salir Del común Del transformador No del común Del alto voltaje Estos no van aquí Ok Estos no van aquí Estos Para nada Este es alto voltaje Ok Y va a tronar Entonces Este va A la bobina Este va A la bobina Hay que sacarlo de aquí Y meterlo aquí Exacto Hay que Hay que Sacarlo de ahí Hacerlo Volver a hacer Quitarlo de allí Y va aquí Ok Y luego este Va Este Va al común ¿Qué hizo? Te hace falta De aquí Aquí Tú los comunes Los tenías Pero en el alto voltaje No van al alto voltaje Van al bajo voltaje Estaba metiendo El voltaje Pero del alto No es de 24 O sea De aquí Hasta aquí Ya está bien Ahora conecta Tu bajo voltaje De aquí Al común Al común Ok ¿Ya les quedó? ¿Ya están? ¿Ya pasaron la prueba? Ya los dos focos Ya rendieron Uno y otro ¿Ah? No Este apenas Ok Ese que era Hiring o Huling Lo quieren en Hiring ¿Ah? ¿Hiring? Ok Ahora cambio A Huling Acá Ya Y se fue a Huling ¿Cuál es Huling? Este de acá Hay que cambiar el foco Y hay que ver Si ya aprendió Ok ¿Cuál fue el que actuó? Si usted lo puso Huling Tiene que Bajarlo a Huling Para que pueda prender Ok Pero cuál es el que El que lo actuó Este o este Ahí estamos en Huling Este tiene que prender este Ok Aquí Si ya aprendió el Hiring Hasta ahí ya ha pasado el Hiring Hay que esperar que prenda el Huling Ok ¿Pero eso tarda o corta? Tiene un delay Un delay de 4 segundos ¿Ya está? ¿Los dos o uno? Dos Están entrando Ok Listo Muy bien Un aplauso Quiero aplausos Quiero aplausos Quiero aplausos Quiero aplausos Oh no Y ahora sí Ya se puede hacer un Huling Dice Ok Entonces ya está Apáguenlo Pasen el Huling Más Ya lo siento ¿Ustedes ya están? Vamos Y Falta el Huling Ok Ok ¿Ya aprendió los dos? Busquen por qué no aprendió Fíjense que algún cable está mal Apáguenlo Apáguenlo Y luego busquen por qué no le está llegando cable Mario ¿Lo desarmamos o qué? ¿O si te logramos? Estos los ponen allá Sin los focos Allá los ponen allá Y los vamos a seguir usando Ah ok Sin los focos Adiós